y las 14 estaciones por las cuales estamos subiendo estas escaleras llamadas la escalera santa y es importante porque como explicábamos hace un rato, a Jesús lo atrapan en el jardín de Gesemaní cuando se encontraba orando la noche del jueves santo, de ahí lo atrapan y lo suben por estas escaleras hasta el palacio de Caifás que queda a mi mano izquierda, allí es juzgado por sus hermanos los judíos pero por qué ellos no pueden castigarlo, por qué tienen que entregarlo a Poncio Pilato lo vamos a ver en el siguiente informe recapitulando, un jueves santo como hoy Jesús es entregado por Judas en el monte de los olivos mientras él se encontraba orando con los otros 11 apóstoles es llevado por estas escaleras hasta el palacio de Caifás, quien era el sumo sacerdote allí es puesto preso en esta cueva a la cual hoy en día los turistas pueden visitar siempre se puede leer en su interior el salmo 88 que es una de las oraciones que hizo Jesús esa noche que estuvo detenido en este frío y oscuro lugar mientras Jesús es atado en su celda, Caifás reúne el Sanedrín que era en el antiguo Israel una asamblea o consejo de sabios los cuales buscaban incriminar a Jesús en delitos religiosos y políticos los judíos declaran a Jesús culpable de blasfemia y según historiadores por no honrar el sábado de Shabbat cuando hizo el milagro de hacer caminar a un paralítico en las piscinas de Bethseda pero los judíos no tenían la autoridad ni la jurisdicción para hacer cumplir la sentencia a muerte impuesta por ellos mismos y es por eso que al siguiente día el viernes santo deciden llevar a Jesús donde Poncio Pilato a que dicte sentencia y la ejecute hoy en día esta escalera santa y el palacio de Caifás son puntos claves en la peregrinación de los católicos esta semana santa como pudieron ver Jesús pasó la noche del jueves santo preso en una celda aquí en el palacio de Caifás en la mañana del viernes santo es entregado a los romanos en la torre Antonia que era como una fortaleza romana donde él es juzgado y sentenciado a muerte ahí empieza el viacrucis de Jesús mañana viernes santo vamos a tener un informe desde allí haciendo todo el viacrucis las 14 estaciones por las cuales tuvo que pasar Jesús y terminaremos obviamente en la basílica del santo sepulcro